Hola chicos espero que la pasaran bien en este San Valentín les traigo otro capítulo del mejor portador del dragón celestial emperador blanco advertencia se habla sobre un tema bíblico no quiero ofender a nadie ya que es del anime de X-Call de X de sobre el dios bíblico no se lo tomen en serio otro aviso será una colaboración con sonica punta expasen a su canal de youtube los dejo con el vídeo. En el capítulo anterior Kazuma practicaba para sacar su poder pero por un cálculo sacó más poder de que podía manejar quedando inconsciente pero alguien con su entrenamiento controló la primera forma de su sacredrear a continuación salvo a una chica y por ese suceso se convirtió en un superhéroe también salvo a una artista enamorando a dos chicas. Su objetivo será encontrarla quien mandó el ataque quien será este misterioso personaje Kazuma también despidió regresar a la escuela por órdenes de sus padres. Por un ejército de magos intentó capturar a Kazuma y los derrotó después de dar un discurso que está por encima del solquillute y de dios de Opis Ouroboros y alcanzar al gran rojo su relación con Atsune Miku se volvió más cercana después de que se inscribiera a su nueva escuela causando curiosidad a los estudiantes pero sin saberlo está en misma escuela de Nino Nakano pero su hermana y Tsuki no. Lo aprueba esta relación y después de una discusión Nino se va con Kazuma en una cita. Pero que hará Kazuma con quien se quedará con Nino Nakano o con Atsune Miku que piensas hacer Kazuma. El mejor portador del dragón celestial capítulo 3 hoy presentamos nuevas amistades y nuevas sorpresas. Kazuma otra vez regresó a la escuela que flojera Albion lo sé compañero pero mira lo bueno vas a estar con Nino Nakano Kazuma lo sé tiene razón compañero será mejor prepararme narra Albion Kazuma empezó a listar sus útiles escolares que compró ayer y a darse un baño después se puso el uniforme hasta que escuchó un grito. Kazuma baja a comer era una hermosa mujer de ojos verdes ya sabemos de dónde sacó los ojos Kazuma era su madre. Kazuma ahí voy mamá bajando las escaleras notando a su madre pero no a su padre ya que se fue a trabajar. Madre de Kazuma me alegro que regreses a la escuela ya me estabas cansando de que fueras un vago Nikikumori. Ja 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 era la risa de Albion Kazuma si mamá tono molesto pero son interrumpidos noticieron a pesar de dos días de que el concierto de la cantante fue arruinado por unos encapuchados el dragón emperador blanco salvo el día y a Atsune Miku mitras ponían imágenes de lo que pasó. Madre de Kazuma ese dragón emperador blanco es una mala influencia mitras que Kazuma se ahogaba con su agua. Kazuma bueno quien habla. Atsune Miku soy yo Miku. Kazuma si soy Kazuma que paso Miku como estás. Muy bien gracias hoy y quiero salir contigo y estar libre lo dijo nerviosa. Kazuma no hay problema me encantaría salir con mi artista hermosa pero escucho un grito de emoción antes de que colgarán Albion vaya compañero tienes suerte con las hembras. Kazuma ya me voy mamá encendió su moto para irse. Tu son de esa planta esplandeciente a mi corazón te cae encantado. Ven toma mi mano para huir de esta febril la oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar tu mente te acuame a aquel hermoso lugar que cuando era a mí no fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar eso. Ven toma mi mano para huir de esta febril la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo mis clases tono serio. Kazuma lo siento por llegar tarde me perdí soy nuevo de intercambio lo dijo mirando su sopáis discreto. Maestra tú eres el nuevo está bien te dejaré pasar por última vez tarde al ser tu primer día espera mi señal. Bueno alumnos tenemos un estudiante nuevo Satou puedes pasar todos vieron la puerta más una chica que ya no aguantaba todos ven a Kazuma. Kazuma hola mi nombre es Kazuma pueden llamarme así ya que no me gusta tanto que me llamen por mi apellido espero llevarme bien con ustedes tono desinteresado. Y ya fueron los gritos de las féminas luego se escucharon hablar es el chico de la moto es muy guapo se ve malo tendrá novia eran los gritos. Maestra ya es suficiente alcen la mano así para sus preguntas las chicas lo hicieron mientras Kazuma señalaba chica esa moto es tuya. Kazuma claro es mi moto es hermosa lo dijo algo emocionado. Otra estudiante que chicas te gustan o en que te fijas. Kazuma pues lo que me gustan de las mujeres es difícil pero a mi no me gusta fijarme en el físico con que sea lindo. Tienda conmigo es suficiente pero si de gustos que haga cosplay o algunas cantantes pero lo que más me gusta que tenga carácter fuerte y dominante lo dijo mirando a Nino la cual se sonrojo pero llamo la atención de otra chica. Marín te gusta el anime lo dijo con interés. Kazuma si me gusta no me encanta esta respuesta la dejo pensando. Maestra eso es todo siéntate donde quieras a ton Kazuma se sienta a la de Nino mientras una chica lo mira. Narra Alion mi compañero estuvo en la clase hasta que por fin se horas llegó la hora de la comida mi compañero está listo para ir a comer. Maestras bueno eso es todo pueden salir al recreo nos vemos mañana. Kazuma bueno es hora de ir a la cafetería pero es detenido por Nino el cual los dos se van juntos pero esta le toma de la mano mientras los ven. Kazuma como estuviste ayer arreglaste las cosas con tu hermano. Nino no quiero hablar de eso vamos a comer mientras mira a las chicas con odio no le gustan como miran a Kazuma. Narra Alion mi compañero al ser parte dragón libera hormonas que atraen las hembras no es raro que anteriores portadores de los dos dragones celestiales tuvieran un harem. Kazuma pilló su comida pero sorprendió a Nino ya que era más comida de la que su hermana Itsuki no podía comer y eso era demasiado pero había una razón al Kazuma estar cambiando su humanidad al convertirse lentamente en un dragón su cuerpo exige más comida. Nino Kazuma vamos al salón ya una vez en el salón entra una maestra mira Kazuma tu debes ser el nuevo. Si soy Kazuma es un placer conocerte. Maestra buenas tardes es un gusto Kazuma háganme un dibujo que es lo que representan me lo explican y eso sería todo. Kazuma empezó a dibujar a Albion pero sin darse cuenta a cabo antes que los demás se lo entregó a la maestra el cual le preguntó que representa y le explicó que representa poder respeto que él quiere ser un dragón libre y no sigue órdenes y nada más busca su camino con esto la maestra lo dejó ir. Temprano Kazuma se fue donde no sintió presencia si sacó su máscara dañada y empezó a repararla mientras habla con Albion si debería de poner una capa a su traje o cambiarlo pero no se dio cuenta de que una mujer se acerca abriendo la puerta mirando a Kazuma con la máscara en la mano. Kazuma no puede ser Albion ella va a sospechar si le borro su memoria lo dijo mentalmente Albion yo diría que si compañeros y antes de que le diga alguien. Marin no puede ser esa máscara es la del emperador blanco lo dijo con emoción no me digas que tú. Kazuma mierda se dio cuenta no tengo otra opción tendré que intervenir le borraré su memoria. Marin estás haciendo un cosplay del dragón emperador blanco el quien salva a Tsunemiku eso es increíble lo dijo con emoción esto dejó con una gota de sudor a Kazuma. Kazuma este si un cosplay quiero ir a la convención este fin de semana pero no dijo nada al ver la chica que se quitó la ropa pero no se quejo nada más miraba hasta que ella se puso una ropa negra le dijo que era su cosplay. Kazuma no era un experto en la ropa pero noto que están mal se lo dijo provocando las lágrimas de Marin. Kazuma lo siento pero dime por qué lo hace si no los compras no lo entiendo. Marin pues la verdad están muy caros comprarlos aparte siento que es mejor si yo los hago en verdad lo hice porque quiero ser cosplay quiero vestirme igual que los personajes. Este anime mani y videojuegos el cosplay es la manera de expresar la forma que amas tus personajes favoritos no es increíble es la mayor fuerza de amor pero al estar de moda su falda se levantó dándole una buena vista a Kazuma. Kazuma es el mejor sueño eres increíble me agradas mi sueño es ser grandes hazañas y formar un harem ya que alguien que admiro lo logro y yo lo esperaré algún día. Nota Kazuma habla de Issei superarlo en poder y en harem fin nota. Marin no supo qué decir nada más se sonrojó en que apoye su sueño y en lo otro de formar un harem no sabe qué decir hasta que escucho a Kazuma oye Marin bueno me voy te veo otro día si quieres salir a la exposición de anime me dices. Marin espera oye ayúdame a hacer mi cosplay por favor como puedes ver nada más práctico en este lugar ya que es la una máquina en la que pude trabajar. Kazuma esto es malo no quiero perder tiempo en esto ya se le diré algo atrevido pensar a que soy un pervertido y se alejara con ese plan Kazuma la acorrala mientras le pone el dedo al estilo Kazuma con una voz seductora está bien te ayudaré pero cambio en el futuro estarás en mi harem él pensó que con esto ella se alejaría pero no se esperó la reacción de la chica. Albion eres un tonto Kazuma recuerda eres un dragón tú en constante liberas hormonas que atraen a las mujeres en pocas palabras ellas te ven deseo y posesión tú al ser nuevo en esto no la sabes controlar esa chica te ve como un buen partido para la reproducción y si la intentas cortejarla ella inevitable va a caer más rápido se lo digo mentalmente pero fue sacado de sus pensamientos al sentir un. Beso en sus labios el rápido se apartó para salir corriendo mientras escucho la risa de Albion. Kazuma llegó a su moto antes de salir es detenido por Nino. Nino molesta oye idiota por qué no me esperaste en el salón a que yo acabara mientras lo fulminada con la mirada. Kazuma Nino perdón tuve cosas que hacer me tengo que ir lo siento mucho pero si quieres mañana haré lo que quieras mientras se fue en su moto rápido. Narra Albion mi compañero está regresando a su casa jajaja aún no pudo creer lo que pasó rápido llegó en su moto mientras Kazuma va entrándose a su mamá haciendo la comida. Madre de Kazuma vete a lavar las manos y hasta la comida. Albion estaba por irse a dormir pero sintió la presencia de alguien familiar así que decidió esperar se puede poner interesante tocan la puerta la madre de Kazuma va a ver quién es se encuentra con Nino Nakano. Madre de Kazuma disculpa en qué te puedo ayudar. Esta Kazuma y usted quién es. Si él está comiendo soy su madre pasa disculpa cuál es tu nombre. Soy Nino Nakano es un placer conocerte soy la novia de su hijo hubo un silencio incómodo hasta que la mamá de Kazuma con felicidad las llevó a la sala. Kazuma mamá quién es pero se quedó viendo a Nino mientras ellos lo mira con una sonrisa escalofriante. Madre de Kazuma siéntate Nino y cuéntame cómo empezó su relación. Nino se sienta al lado de Kazuma le cuenta que él la salvó de unos ladrones después de eso se conocieron y que decidió declarar su amor a Kazuma que ahora están en una relación. Kazuma estaba confundido su relación con Nino Nakano era confusa pero antes de decir algo Nino le susurró que él le prometió hacer lo que ella quiera y ella quiere que él sea su novio. Kazuma se está por negar pero ve la cara feliz de Nino y decide aceptar. Kazuma está bien de todos modos te lo iba a pedir en unas semanas esta respuesta puso feliz a Nino. Pero antes de continuar tocaron la puerta la madre de Kazuma va a abrir la puerta se encuentra con Marin en eso Alvion se empezó a reír confundió a Kazuma pero él puso cara de susto al ver a Marin. Le llegó un mensaje el cual era de Miko que ya va para allá para su cita está emocionada en ese momento Kazuma sintió el verdadero terror. La brecha dimensional un lugar muy peligroso un simple mortal o ser sobrenatural débil puede morir la brecha dimensional es infinita en donde nació la diosa dragona del infinito Opisourboros la serpiente del infinito una deidad temible pero hay algo más poderoso. Todos conocen al dios bíblico pero lo que pocos saben dios tiene miedo a este ser como no si este ser lo puede matarlo con facilidad versículo bíblico Apocalipsis escrito por Dios. También apareció otra señal en el cielo he aquí un dragón escarlata con su cabeza y un gran cuerno rojo Apocalipsis 12 4 y su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró. En frente de la mujer que estaba para dar luz a fin de orar su hijo tan pronto como naciera estas nota la encontró su hijo el querubín protector el ser más perfecto de la creación y el se sorprendió que su padre le tenga miedo a un dragón y al momento de revelarse en el cielo tomó la forma de un dragón para darle miedo a Dios. La diosa del infinito salió al universo que Dios creó de su casa la brecha dimensional cuando regresó se encontró con un enorme dragón rojo de 500 metros volando haciendo malometas mientras destruida universos ella no soportó el ruido y se enfrentó con el dragón rojo. Cuenta la leyenda que muchas dimensiones fueron destruidas y otras creadas por el enfrentamiento de estos dos deidades pero ella fue derrota y exiliada busca venganza contra él. La brecha dimensional te lleva a dimensiones infinitas nadie sabe que hace el dragón en las dimensiones pero él es un dios multiversal que va por los infinitos universos viajando por los sueños ya que él tiene su poder de los sueños él sabe el sueño de cada ser del universo y puede hacer los sueños realidad y por cada universo que visita más poder tiene tiene poder de las ilusiones mientras haya. Sueños en el pasado presente y futuro él existirá y jamás podrá morir. Se dice que hay una bestia que está a su nivel de poder el triex a la bestia del apocalipsis una quimera con el poder de la destrucción y el caos se enfrentó a Dios pero Dios por miles de sellos lo logró sellar pero aún así su poder está ahí causando daño saben que es lo increíble que si lo hubiera hecho con el dragón del apocalipsis el dragón jamás hubiera sido sellado ya que pudiera escapar con su poder máximo o a través de los sueños. Esta es otra muestra de su poder. Es el dragón verdadero él es el dios dragón gran rojo de xd universo o canal de sonic.ex parece ir todo normal una chica de pelo azul dormía esperando la oportunidad de atacar la base tenía sueños sádicos de cómo matar a sus enemigos pero es interrumpida por un rugido apocalíptico empezó a temblar el lugar ella pudo ver un dragón rojo de 500 metros volando ella lo quiso atacar pero el imponente dragón la ignoró mientras continúa volando pero antes de irse de universo manipuló su sueño por su peor pesadilla. Kazuma Marin que haces aquí nervioso. Marin vine para que me ayudes con mi cosplay. Kazuma está bien pero hoy no puedo le susurro no digas nada de lo que pasó en el salón. Kazuma ella es Marin una amiga a la cual le voy a ayudar con un trabajo mente de Kazuma malditos cliches como odio porque tengo mala suerte narra Albion mi compañero está hablando con su madre de que ella es una amiga y van a salir el fin de semana a una convención de anime y que le ayudará a hacer un cosplay. Kazuma mientras Nino los mira con una sonrisa forzada siento la presencia de la cantante de pelo azul pero siento algo extraño de ella no sé que será su esencia es diferente hasta que se escucha la puerta creo que después de esto iré a dormir. Kazuma esto está mal si se enteran que Atsune Miku y yo tenemos una cita me van a golpear y creo que me va a doler más que esa vez flashback Kazuma niño papá mamá se pueden divorciar y volver a casar para tener hermanastra después de eso solo se escuchan los gritos del niño fin del flashback Kazuma yo abro pero al ir ve a la chica con un ramo de flores muy feliz. Atsune Miku hola Kazuma estás listo para nuestra pero Kazuma la calla mientras sale de la casa. Kazuma si está bien pero no hagas ruido tenemos visitas y no quiero que se pongan como locos espérame déjales aviso que voy a salir Kazuma abre la puerta donde ve a Nino. Nino porque estás tardando mucho pero nota la cantante nada más la mira. Kazuma ni no te acuerdas de Atsune Miku la fuimos a ver bueno por eso te dije que estaba ocupado voy a salir con ella para pero Kazuma se quedó pensando hasta que Albion le dijo que va a salir con ella para pedirle trabajo Kazuma verdad Miku que me vas a dar un trabajo. Miku si pero ya vámonos se nos hace tarde para la cita Miku le da las flores a Kazuma lo arrastra una limusina mientras Nino nada más tiene una vena de furia en su cabeza. Marin que pasó donde está Kazuma. Nino se fue con Atsune Miku pero no permitiré que una famosa me quite lo que es mío ven vamos a seguirlos mientras para un taxi. Pero también otro grupo los está siguiendo en específico a la cantante ya que estos últimos días está actuando muy extraña y más un chico está celoso quien era el para salir con su amada. Atsune Miku llevó a Kazuma por un helado mientras ellos disfrutan Albion notó la presencia de Nino y Marin pero se quedó callado a ver si Kazuma se da cuenta pero también notó que otras presencias los están siguiendo a lo mejor eran amigas. Amigos de la chica ya que no las reconozco. Atsune Miku te gusta tu helado el mío está bueno mira prueba mientras le ofrece a un Kazuma rojo pero le da una lámida al helado a la chica lo mira con felicidad. Kazuma gracias en verdad está rico pero me gusta más el mío mientras lame pero se ensucia el cachete la cantante quiere saber si es cierto y chupó el helado de la mejilla de Kazuma. A Kazuma le dio un escalofrío no por el acto de la cantante sino porque sintió un instinto asesino que iba para él. La chica se llevó a Kazuma a un restaurante lujoso mientras entran todos miran a la cantante ella los ignora y entró y se sentó con Kazuma esperando a que los atiendan. Nino Nakano ven Marin vamos a entrar en ese restaurante y nos vamos a una mesa alejada para espiar los Marin pero Nino se cuesta dinero Nino no te preocupes yo pago. Nino disculpa queremos una mesa para dos. Si disculpe para quien. Para Nino Nakano una vez de que el mesero les dio su mesa podían ver a Kazuma y su compañera enfrente dijeron vigilarlo. Lo que no noto es que atrás de ella está su hermana está comiendo una gran cantidad de comida. Megurine luca ya está adentro del restaurante ahora como vamos a entrar yo no tengo dinero lo dije en la casa. Rinlen tagamino no lo sé pero a mi ya me dio hambre no comí bien todo por seguir a Nipu. Kaito vamos yo invito. Si ya que te queda no estaríamos aquí si no estuvieras celoso. Kaito yo no estoy celoso. Ni esa te la crees tú pero ahora que lo dices he estado actuando muy extraña y creo que es por ese chico lo dijo con burla. Flashback una vez de que Miku llegó a su casa no tardó en ser cuestionada de cómo está ya que casi pierde la vida en el concierto. Ella les explicó relajando a su familia y amigos después de ese día ella actuaba raro anda más murmurando cosas hasta que ella se empezó a arreglar. Muy linda sospechamos algo y la decidimos seguir. Fin del flashback. Disculpe que van a ordenar. Kazuma a mi me trae todos los tipos de carne del menú y tu Miku que vas a pedir. Yo quiero también carne pero menos cantidad por favor y una sopa ramen. Mesera está bien en unos momentos le traigo su orden caballero mientras le daba una sonrisa coqueta al irse le movió las caderas provocando un poco de celos en ciertas chicas. Dime Miku como te va en los conciertos. Me va muy bien últimamente he conseguido más fama gracias a ti. Si tomas son boletos de mi otro concierto podrás estás enfrente son para este fin de semana. Kazuma que emoción gracias ya quiero pero noto algo raro de ella. Oye Albion que huele lo dijo mentalmente. Albion no lo sé compañero también lo sentí. Su aroma es diferente. Hace día atrás era normal pero ahora noto un poder mágico. No sé de qué es raro. Mis instintos de dragón me dicen algo pero no sé qué es. Es como si algo me bloqueó para no saber qué es. Yo digo que le preguntes a solas. Hatsune Miku vamos Miku tú puedes solo pídele que sea tu novio que difícil puede ser lo dijo mentalmente pero una chica se acerca. Mami chan hola Kazuma cuánto tiempo. Kazuma estás bien. Kazuma si solo son malos recuerdos dijo mirando a la chica. Mami chan veo que ya te olvidaste de mi con una artista espero que te vaya bien adiós Kazuma la chica se va. Miku quién es ella Kazuma. Kazuma solo es una zorra interesada un error dejamos de hablar de las personas y solo somos tú y yo. Tienes razón Kazuma solo quiero estar contigo mientras toma su mano mientras Nino lo sé con una vena de enojo ya está llegando a su límite y ya está a punto de ir a reclamar lo que es ella. Aquí está sus pedidos provecho mientras ella le da su número a Kazuma. Kazuma esta carne está deliciosa. ¿Sabes Kazuma eres un chico maravilloso me gusta pasar tiempo contigo no eres como los demás que solo buscan mi fama o dinero? Kazuma de hecho yo quiero agradecerte esa chica rubia era mi ex novia solo me uso entré en depresión por un tiempo mientras estaba encerrado nada más jugando y viendo anime te escuché por mi computadora una hermosa voz la mejor cantante esa voz eras tú y desde ese día me volví en tu fan número uno. Miko estaba sonrojada su corazón latía con fuerza ella está feliz en control indicado el mundo se paró para ella solo quería una cosa estar con Kazuma. Narra Albion luego de esto la chica lo miró y empezó a hacer movimientos lo cual atrapó a mi compañero su olor se volvió dulce y familiar pensé donde he visto antes note su aura por un momento la reconozco es el aura de un dragón ella es un dragón como era posible pero ya sé que está haciendo está haciendo el ritual de cortejo de los dragones y creo que funcionó porque nada más veo como esos dos se están besando. Nino Nakano que está pasando que haces con mi novio este grito llamó la atención de las personas. Se abre un portal dimensional donde sale un dragón esmeralda. Fin del capítulo chicos espero que les guste nos vemos en el otro vídeo pasen por el canal de sonic.exe ya que parte de la colaboración saldrá en su canal saludos nos vemos gracias por su apoyo. Nota si alguien quieres hacer una colaboración en su fanfic nada más pongan al dragón de XD en un sueño buscando a Albie me dicen cuando tengan el capítulo lo ver y recomendaré su canal nos vemos en otro capítulo.